Yo quisiera verte caminar Maestro, que con mucho esfuerzo llegas hasta aquel lugar A ti, que con tanto esmero buscas la estrategia Para sembrar la buena semilla Que en su debido tiempo dará su fruto Y aunque en tu caminar pruebas encontrarás Nunca te detengas, que nada es imposible Con mucho amor Gracias hoy te damos por tu paciencia Por esa luz que me ilumina Esa sonrisa que en mi mente dibujaste Con mucho amor Pusiste en mi corazón la esperanza De ser ese personaje que tú descubriste en mi Maestro, que con mucho esfuerzo llegas hasta aquel lugar Oh, 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 a ti Que con tanto esmero buscas la estrategia Para sembrar la buena semilla Que en su debido tiempo dará su fruto Y aunque en tu caminar nada se encontrarás, nunca te detengas, que nada es imposible Con mucho amor, gracias hoy te damos por tu paciencia, por esa luz que me ilumina Esa sonrisa que en mi mente dibujaste con mucho amor Pusiste en mi corazón la esperanza de ser ese personaje que tú descubriste en mí Con mucho amor, gracias hoy te damos por tu paciencia, por esa luz que me ilumina Esa sonrisa que en mi mente dibujaste con mucho amor Pusiste en mi corazón la esperanza de ser ese personaje que tú descubriste en mí Descubriste en mí ¡Gracias!